Paco. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Paco. Muy bien, Carolina. Paco, hay mucho tajo abierto, pero ninguno ha acabado. En esta habitación no habéis hecho prácticamente nada. Estamos esperando a que termine la instalación eléctrica, que se está retrasando un poco la instalación. Pero eso sí cabe es lo de menos. No tenéis que ir tan al detalle. Me explico, hay que arrancar más de trabajo. Yo para mi entender, Paco está perdido. Un momentito, aguanta un momentito. Pero estoy hablando primero con Paco. Seguimos. Entonces necesito que le des caña, que es el segundo día. Vamos con ello. Coméntame tú ahora, ¿qué problema tienes? Todo el mundo está buscando a Paco. Carolina, coge. Ahora estoy hablando yo. Háblale, carabullo. Paco, tío, concéntrate en algo y empieza a cerrar habitaciones. Como con una gallina sin cabeza. Me toca hablar, ¿no? Bueno, Paco. Vale. El problema no es ese. El problema es que esta mañana, habiendo sacos de yeso, él ha decidido esconderlos en el almario, que tenemos que trabajar en él ahora. Él no ha querido bajar los sacos. Los he bajado yo, porque hay un problema de disciplina. Vale. Pues eso tampoco es. O sea, cuando se da una orden, se da una orden. Para bien y para mal. ¿Lo has oído o no? Siempre, él es el jefe de la cuadrilla. Te guste o no, para bien o para mal, él da las órdenes. De acuerdo, Paco. Oye, lo siento. Pero vamos a intentar hacer consenso. Pero para mover dos sacos de yeso no voy a hacer consenso. Voy a intentar y voy a hacer lo posible para obedecer. Eso no quiere decir que esté de acuerdo. Nosotros somos pólvora para cañón y no vamos a tolerar nada ni esto que pueda perjudicarnos en el conjunto del equipo. Exactamente.